Aquí ya estamos con nuestros amigos encuestadores, Roy Campos. Voy de derecha a izquierda para estar alineado a la realidad nueva del país. Roy Campos. Estoy en la izquierda, estoy en la izquierda. Según de donde se vea. Papo Bundis, muy buenos días, bienvenido. Jorge, buen día. A ver, Marquez, encantado de que estén con nosotros. A ver, no puedo dejar de preguntarles. Entonces, 14% del voto, la votación más baja en la historia del PRI. Roy, tú le ves posibilidades. A ver, las respuestas de Claudia es de política, ¿no? O sea, no hubo traición, está bien. Está buscando unir a un prismo que quedó prácticamente en la lona. Se me hacen pocos 12 años para recuperarse. Solo hay que pensar, se queda con 12 gobernadores. Se va a quedar con 12. Ninguno de esos 12 va a tener congreso favorable. O sea, dentro de todos los gobernadores que van a tener, hay 13 gobernadores que no van a tener como un congreso tan en contra, pero ellos no son. Entonces, ninguno de... Entonces, sí queda debilitado en muchos sentidos el PRI, en muchos sentidos. Ahora, recuperarse a lo mejor implica crearse. Reinventarse. Reinventarse. Hasta con un nuevo nombre. Porque a ese PRI que conocemos está muy difícil. Ahora, lo que sí venían todos ustedes registrando era una caída de la credibilidad del partido. Que es un poco, ya dicen, no reaccionamos a tiempo. ¿Calcularon mal? Que hubo una mala lectura. No ustedes. No, no, no. Sí es cierto, para los especiales. Los agregadores. Calcular. Los agregadores. Calcular. ¿Hubo una mala lectura de la opinión pública en el gobierno y en el... Particularmente en el gobierno del presidente Peña Nieto? Pues mira, creo que lo que sí hubo una mala lectura fue, pero no tenían de otra, ¿no? De intentar ser competitivos. O sea, creo que, y lo platicábamos fuera del aire, pues la probabilidad de que acabaran en tercer lugar era altísimo antes de que se iniciara el proceso electoral. O sea, digamos, el último clavo en el ataúd fue el gasolinazo. O sea, realmente ahí lo poquito que se había recuperado el frío que parecía mantenerse realmente con el gasolinazo, todos los atributos del partido se fueron hacia abajo. Entonces la probabilidad era muy, muy alta. Lo que te sorprende fue la velicosidad, digamos, durante la campaña, digamos. Y ahí quizá la esperanza era la estructura. La estructura nos va a dar, la movilización, el aparato gubernamental. Una creencia, digamos, en factores extracurriculares, digamos, ajenos a la opinión pública. Cantiduría de análisis de hace 25 años. Exactamente, porque de otra manera no te explicas, viendo infinidad de encuestas, infinidad de números, pues simplemente porque esta insistencia hasta el último momento, y una insistencia, digo, que entiendes como diría Roy, es parte de ser político, pero era con una velicosidad que realmente te sorprendía. Déjenme ahora cambiar radicalmente el tema para ver otro tipo de velicosidad que tiene que ver con exclusión pública, con implantación territorial en la agenda, en lo que es la agenda, la agenda pública que tiene que ver con el desmalo, ¿sabes lo que ha sucedido en los últimos, pues, no sé, parecen meses, pero en realidad no llevamos ni dos, ni tres semanas? Es que han sido dos sexenios. Dos sexenios. Paco, ¿ustedes han medido, o hay alguna medición que nos pueda hablar sobre cuánto dura, más o menos, la luna de miel de un presidente, de un presidente, en el interior de la luna de miel que arranca cuando arranca el gobierno, lo voy a decir, en este país, el primero de diciembre de cada seis años. ¿Se ha medido cuánto dura una luna de miel? Sí, para cada administración prácticamente tenemos números de sus niveles de aprobación desde los primeros meses. Yo creo que de las más largas depende la serie que veas, pero la de Calderón no estuvo mal. O sea, creo que siempre estuvo niveles de aprobación de... Sobre todo cuando inició su campaña de guerra contra el narco, fue, digamos, hubo un repunte muy fuerte ahí, y yo creo que nunca bajó de niveles de aprobación de 60, y se mantuvo así hasta el final. El caso de Peña Nieto es muy atípico, porque es una luna de miel de un año, si acaso. Es decir, yo creo que acaba básicamente con la reforma fiscal, es decir, dura todo el 13... Menos de un año, porque eso es... Diciembre del 13. O sea, la medición es como septiembre, noviembre... Cuando la tendencia se empieza a cruzar entre aprobación y desaprobación, que es casi todo el 14, pasa en diciembre del 13, ahí es por primera vez que se registra ya en varias series que la desaprobación rebasa la aprobación, y ya a partir del 15 se dispara la desaprobación, como una historia breve. Pero este es un caso muy inusual. Entonces yo creo que a partir de esta administración ya no tenemos un patrón claro de cuánto dura una luna de miel. Ahora, es interesante que en el caso de el virtual presidente electo... ¿Sí? ¿Eso es correcto el término? Candidato a ganador, candidato a triunfador... Eso ya lo resolvió el señor del futuro presidente. Lo que es cierto es que cuando él gobernó esta ciudad también tuvo un patrón muy inusual. A él le tomó poco más de dos años, tal vez dos años y medio, llegar a niveles de aprobación de 80% en la ciudad. Y eso yo creo que también es, en su caso, es un dato inusual si lo comparas con otros gobiernos locales. Entonces ahí quedan varias preguntas. Yo quiero decir, si él va a responder a qué patrón, al de Calderón y Fox, con la especie de lunas de miel prolongadas, o va a tener un periodo tan corto como lo tuvo Peña Nieto. ¿Qué vas a decir, Jorge? Pues primero creo que tenemos que definir qué es luna de miel, ¿no? Y creo que, digamos, una manera muy simple sería... Que no te critican... No, no, que no lo podían. Puede ser un día. Puede ser por niveles de aprobación. No, creo que puede ser simplemente la brecha entre el porcentaje de votos que sacaste y tu nivel de aprobación al inicio. En ese caso, por ejemplo, Peña sacó 39% y empezó alrededor de 56%, un más 17%. Calderón, que estuvo casi en los 60%, más 20%, 24%. Fox, ese sí fue 43% y andaba rondando los 70%. O sea, siempre tenemos como esas brechas y después, bueno, ¿qué es lo que sucede con esa brecha? ¿No? A ver... Creo que ha sido muy heterogéneo en eso los tres presidentes anteriores. Igual y claro la historia de cuánto dura la luna de miel sería difícil establecerlo. Lo que sí creo que ocurre en todos los casos, sino solamente en México, es que la erosión de ese apoyo presidencial después de la elección se viene ajustando por parte de las personas que no tienen una opinión todavía sobre el ejercicio del poder del presidente. Lo que me refiero es el porcentaje de personas que te dicen no sé o no tengo opinión sobre el trabajo del presidente va disminuyendo y va aumentando la reprobación. Quizás al principio se queda un poquito más estable la aprobación presidencial, pero la reprobación empieza a aumentar a causa de los que ya empiezan a tener un poco de opinión sobre el presidente. Les quiero mostrar algo que tiene que ver con... Hay dos tipos de opinión pública. Lo que es la opinión política que se expresa mucho en los medios y lo que es la opinión pública que es la opinión en general. Le voy a pedir a la producción que nos muestre cómo está el tracking que nos propuso en Internet sobre la discusión en este momento en tiempo real en los medios de comunicación. Para que veamos... Yo lo vi hace rato y dije, es que tenemos que mostrárselo. Es muy interesante. Vamos a ver que nos permitan ver el tracking. Fíjense nada más. Ahí está Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Aquí tenemos a Andrés Manuel López Obrador. Vean nada más. Está llegando en estos momentos la opinión sobre Andrés Manuel López Obrador a las menciones de Andrés Manuel López Obrador a casi 30 millones de personas. Este es el potencial. Pero no es el potencial porque esto podría ser negativo sino es lo positivo. Tiene de 596 menciones en este momento tiene 176 positivas y solo 37 negativas. Es decir, no importa lo que diga la sociedad política la opinión política estamos viendo que este tipo de discusión sigue teniendo a Andrés Manuel López Obrador de manera muy alta y vemos por ejemplo el presidente Peña Nieto que ha guardado un perfil tan bajo como la caverna en Tailandia donde se perdieron los niños que está terriblemente en lo negativo. Tiene un alcance en estos momentos derivado de la reunión en Los Pinos de 7.800.000 personas en donde tiene 204 menciones más o menos 3 a 1 en positivos y negativos. Pero vean nada más dónde está Enrique Peña Nieto que no ha hablado y dónde está el hermano López Obrador que lleva una semana dando tumbos por todos lados y está de vacaciones ¿no? Deja de lo bajo lo inundado. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice esto, Roy? Bueno, primero a ver si es una cargada porque esto que acabas de poner es la opinión publicada no la opinión publicada también en medios de comunicación en discusiones en medios de comunicación electrónicos Sí, o sea redes sociales Exactamente incluye redes sociales Pero si es dos que está bien porque lo que ha hecho hasta ahorita no lleva desgaste a ver qué pasa en el país que puede ser culpable él él no es culpable de nada que pase malo sino sólo de la propuesta y no y ni siquiera del del contenido de la propuesta sino del objetivo de la propuesta pretendo reducir la pobreza pretendo reducir la inseguridad y como todo va en objetivo de la propuesta entonces las opiniones son positivas por ejemplo hoy 60% prácticamente piensa que sí va a cumplir en el corto plazo los objetivos que quieren no, ya esa es un gran expectativa que está levantando y se refleja en la opinión yo creo que lo que estamos viendo en la opinión es el juicio de los objetivos de la propuesta no podríamos esta manera de medir la luna de miel la luna de miel pues o el acuerdo base entre los votos que tuviste tu porcentaje de aceptación electoral con tu porcentaje de aceptación en el ejercicio pero quizás habría otra forma de cruzar las líneas que es cuando chocan la esperanza con la realidad esa es que es lo que estás diciendo tú si es si tanta expectativa tengo de ti y ese que tenía expectativa digo me decepcionaba y de pronto llega la realidad y atropella la esperanza y con que te quedas con la decepción hay una variable una medición que tenemos si consideras que el presidente tal ha hecho más o menos de lo que se esperaba por ejemplo en esa actualmente el presidente Peña Nieto tiene 80% de menos de lo que se esperaba que es el registro más alto que tenemos desde que empezamos esta serie con el presidente Fox creo que hay un común especie de se podría sacar una especie de promedio de aprobación en el tiempo de diferentes autoridades y ese puede ser otro referente pero creo que cuando se termina una luna de miel cuando empiezas a verlo en todas estas variables no es como una variable única lo ves en diferentes indicadores y regreso a tu primera pregunta de si se equivocó este gobierno al leer mal ahí yo creo que la pregunta sería cuando empezó esta elección y una vez que empezó formalmente si tenían margen de maniobra porque eso es creer que con todo un tema de comunicación y leer bien la opinión vas a cambiar variables de la opinión que llevan ahí te podría decir desde el 14 o sea alguien puede arrastrar esta elección tan lejos como la reforma fiscal alguien podría decir no empezó en Ayotzinapa no empezó en la Casa Blanca no empezó en Veracruz con el escándalo es decir hay una cantidad de puntos de inflexión o empezó en enero del 17 cuando creer que hay margen de maniobra en enero del 18 en sí mismo creo que ya es una pregunta si existía ese margen o no y ahí digamos hay un debate implícito que tenemos de es cuánto importaron las campañas cuánto importaron todas estas variables con las que ya veníamos cargando nosotros lo que registramos en el exit poll es que uno de cada tres votos se decidió durante la campaña y fue y fue depende de la serie el nuestro no pero no es la serie o sea empezó con 36% la intención de voto por Andrés Manuel López Obrador dicho por los electores entonces tienes esa pregunta tiene sus problemas todas tienen problemas no pero esa sí esa en particular luego tienes una tercera parte del voto que te dice de los electores que te dice yo lo decidí cuando supe quiénes eran los candidatos ahora eso varía según cada cada elector el que votó por Anaya dijo más que por la campaña el de López Obrador está balanceado a lo que voy es yo no estoy tan claro que todo esto se haya resuelto durante la campaña yo creo que ya había un voto si no decidido este ya bastante con una inclinación muy clara oye Jorge ahora se ha metido en varios temas donde evidentemente todavía no llega al electorado todavía no se problematiza ni se toma en cuenta ¿tú crees que ha ido despilfarrando capital político o todo esto que no va a tener ninguna consecuencia en términos de la opinión pública? todavía no despilfarra capital político porque todavía no se hace realidad pero ciertamente ya empiezan a perfilarse quienes van a ser los perdedores de sus reformas y creo que ahí eventualmente pues tarde o temprano va a haber costos en términos digo ahorita ha perfilado como enemigo la alta burocracia o como adversario para no usar la palabra enemigo ¿no? entonces ya empiezan a materializarse a identificarse quienes van a perder en el sección de López Obrador y no te queda clara la identidad de los ganadores entonces es típico de toda la reforma pero a ver tiene también un componente de que una vez que te das cuenta de que te enamoraste de quien no debías pues te quedas callado un rato porque hay una especie de pudor pero eso es de los antes de esta respuesta vamos a un corte y regresamos contigo Javier son ya las 7 de la mañana con 54 minutos 7 de la mañana con 58 minutos Javier ibas tú a responder primero si es difícil poder establecer también luna y miro que con López Obrador nunca hemos visto estos niveles de votación con ningún presidente entrar ya con 60% de aprobación presidencial creo que una luna de miel bastante sana para el promedio de los presidentes electos y pues López Obrador traía ya 53% de voto ¿no? ahora ese 53% de voto usando la analogía que está usando Rafa se compone al menos de los que sí estaban enamorados y quizás de los que no estaban enamorados tantos pero la luna de miel se compone principalmente de los ciudadanos que están dando el beneficio de la duda porque no todavía tienen alguna opinión para emitir sobre sobre el desempeño del presidente porque todavía no tiene desempeño el presidente lo que sí creo a diferencia que encontraste con Roy es que al menos estos meses de lame duck las acciones que tiene que hacer López Obrador pueden servir para sus detractores o apoyos en sesgos de confirmación los quienes no lo apoyaron creo que estos meses de ejercicio de facto en algunas decisiones o propuestas van a alinear estos sesgos de confirmación los que no votaron por él quizás ya no le van a dar el beneficio de la duda que es inherente a la luna de miel y pues quizás los no están enamorados tampoco Roy vas a poder concluir sin réplicas ¿qué piensas de la luna de miel? ¿durará? yo creo que le va a durar bastante tiempo ¿por qué? yo creo que porque tiene una habilidad de comunicación con sus bases va a seguir comunicándose con sus bases sin importarle mucho a sus detractores y eso le es suficiente para tener una luna de miel Roy Campos muchísimas gracias Paco Abundis encantado que estés con nosotros con tu buen día Javier Márquez muchas gracias Rafael Jadona por supuesto que sí ahora sí me despido de ti lo esperamos mañana aquí a las 7 de la mañana en Foro TV de una manera estrictamente personal ¡Gracias!